¿Por qué Carlos Rivera oculta la cara de su hijo? El cantante y su esposa se han cuidado bastante de no revelar la identidad de su bebé. Según Rivera, el bienestar de su hijo es lo principal para él y entiende lo difícil que sería exponerlo al mundo de las redes sociales. Además, considera que las personas públicas son él y su mujer, no el pequeño. Aún así, no descarta que en algún momento muestre a su primogénito al mundo. ¡Gracias!